Música ¡A ver todos, a cantar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a... ¡Eso es! ¡Marecho! Venimos todos juntos, un placer a felicitarme. El día en que naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo, cantaron... ¡Ya! 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 y 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